El deporte en Fuenlabrada fue pionero en los años 80 con la construcción de instalaciones y la creación de escuelas deportivas que fueron un hito en aquellos tiempos que transcurrían. Los que en aquella época eran niños y niñas que practicaban deporte en escuelas deportivas o incluso eran bebés, hoy son grandes deportistas que obtienen magníficos resultados en competiciones importantes como campeonatos autonómicos de España, de Europa, del mundo o incluso en los Juegos Olímpicos. Quería por lo tanto también felicitar a todos los que hoy vamos a dar un reconocimiento. Lo decía el concejal de deportes, lo decía bien, este no solamente quiero que sea un reconocimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada sino que es un reconocimiento de los miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se ve también en el deporte una forma de hacer ciudad. Y no cabe la menor duda que vosotros y vosotras lleváis el nombre de Fuenlabrada allí donde competís. Por lo tanto, en nombre de los vecinos de nuestra ciudad, muchas gracias por el trabajo, el esfuerzo y la gran representación deportiva que estáis haciendo en este sitio. ¿Por qué hacemos este acto de reconocimiento y primimos vuestros éxitos? Pues hay dos motivos esencialmente. El primero de ellos es que sabemos que el deporte es fuente de salud, de desarrollo de valores personales, de motor para el esfuerzo, sacrificio y mejora continua. Por lo tanto, el deporte es calidad de vida y queremos que nuestros vecinos y vecinas tengan la mayor calidad de vida posible. Vosotros y vosotras cumplís aquí un papel irreemplazable, como referente o como modelo, como lo es Manolo Sanchís y nuestra reconocida atleta local, Orivo Quesa, que ya han llevado el nombre de Fuenlabrada en dos ocasiones ya a la historia de las Olimpiadas. Muchos de vosotros seréis y no lo sois ya referentes para más de los 12.000 niños y niñas que participan en cualquiera de nuestras 26 escuelas deportivas. Y el segundo motivo es que sois los embajadores y embajadoras de Fuenlabrada. Allá donde participáis, el nombre de nuestra ciudad os acompaña siempre y Fuenlabrada, con orgullo, os agradece que llevéis nuestro nombre y nuestros valores por todos los rincones de la geografía. Gracias. 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 Gracias.